Y, 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 y Y, 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 y. Presentamos a DJ Hustler Martínez Marina La sensación de escuchar solo lo mejor Solo lo mejor Sé que no tengo 20 años, como esos que dan la vida Mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia que los años me enseñaron Que disfruto esos momentos cuando estoy a tu lado Ahora que mis cabellos ya son tantos Que me cansé de caminar, que me cansé de vagar Tú me has llenado este vacío Que de mi vida siempre habito y me ha hecho soñar Tus veinte años, tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron tus veinte años Yo quiero ser un loco soñador Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años, tus veinte años Me hacen llorar, me hacen sufrir Tus veinte años Yo quiero ser un loco soñador Porque contigo he descubierto yo el amor Hasler Martínez Tú crees que porque yo te quiero, porque yo te adoro Tú vas a engañarme No te equivoques No te equivoques que así como te quiero, así como te adoro, así puedo olvidarte Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejarte de amar Y tú bien sabes Y tú bien sabes que cuando el mar se gase Que la tierra se paga Y tarde o temprano Tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Tanta tristeza Te confieso que te quise tantso Tanto dolor Venge Te confieso que me quise tanto Y me confieso que me quise tanto Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Las horas y los días pasan lentos porque tú no estás La vida se me torna insoportable cada día más ¿Qué trampa hizo el destino, traicionero te alejó de mí? ¿Qué puedo hacer ahora si estaba acostumbrado a ti? Vuelve, vida vuelve, por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Nada quiero amar Este es el lugar Es nuestro lugar Que te siento estar Debes regresar Música Que bajo la lluvia con locura te gustaba amar Tu cuerpo mojado dulcemente se pegaba a mí No sé cuántas veces nos hicimos el amor así Vuelve, vida vuelve Por favor Por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Música Nada quiero amar Este es mi lugar Música Es nuestro lugar Música Para amarte Para amarte Para amarte yo no necesito hablar de sexo ni hablar de pasión Para amarte yo no necesito más que un beso puro entre tú y yo Para amarte basta con sentir tu imagen en mi mente y ya pasó Música Te soñé Te soñé y el sudor me despertó Siento el fuego que quema por dentro cada vez que pienso en tu amor Siento el fuego que está consumiendo mi mejor momento y digo no Por quererte ya no sé si el tiempo sigue caminando en mi reloj Música Deseo oír lo que nunca sucedió Música Danza tu cuerpo en mis manos beso a beso paso a paso Te acercas a mí al presentirlo ya Se agita tu cuerpo me has mojado todo es tierno Y otro despertar haciéndote el amor Deja de ser la que llega y se va Deja de ser mi verdugo quizás Deja de ser la ladrona de amor la que deja Perfume de cuerpo juntado en mi cama Quiero escapar de mi sueño y seguir Quiero escapar de tus brazos mujer Quiero escapar y no puedo ni quiero ser libre Se me hace imposible vivir sin tus besos Pienso, pienso tanto ¿Cuándo sufro? ¿Y hasta cuándo? ¿Qué pasó? Sucedió Me he enamorado Diseñador gráfico Diseñador gráfico Hasler Martínez Hasler Martínez Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Música Vivimos en calor de aquellos días Música Conservó de tus labios el sabor a miel Música Como llegó nuestro amor Se desapareció Música Se desapareció Música Música Escombros Música 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 Y no cumplimos aquella promesa que una vez juntos hicimos delante del altar de Dios Nunca pensé que fuera a terminar así, cada uno en su camino, cada cual con su destino Nunca pensé que fuera a terminar así, cada uno en su camino, cada cual con su destino Apuesta con fe, con los ojos cerrados, que no vas a perder Apuesta a ganar, apuesta a todo y sin temor, este es el juego final Apuesta y verás, te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado Que te escribe poemas y que te sueña a su lado Te vas a ganar un corazón que solo por ti suspira Que quiere sentirse tuyo, que quiere sentirte mía Apuesta no más, sin reproches y sin condiciones Déjate guiar, apuesta a sentir, lo hermoso y grande que es el amor Apuesta por mí, apuesta y verás Te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado Y que lo daría todo, por anidar en tus brazos Te vas a ganar un corazón que solo por ti suspira Apuesta por mí, apuesta y ganarás Apuesta por mí, que voy a hacerte feliz Apuesta y verás, cada minuto, cada instante Apuesta por mí, juegalo todo sin reserva Apuesta ya, no prolongues más esta espera Apuesta por mí, tengo el premio mayor Apuesta y verás, mi enamorado corazón Apuesta por mí, dime que sí Apuesta ya, y dame vida Apuesta por mí, esto no es una aventura Apuesta y verás, no es algo pasajero Apuesta por mí, esto es el amor más grande Apuesta ya, por el que he soñado todo el tiempo Apuesta por mí, esto es el amor más grande Apuesta por mí Soy tu número de la suerte El que tiene las de ganar No te vas a arrepentir No vas a tener de que quejarte Y es que no llega el cielo quien no arriesga No tengas miedo, apuesta, apuesta Fíjate en mí que te estoy queriendo Que por tu amor me estoy muriendo Mira mami, lo que tengo para ti es dulzura Apuesta por mí Apuesta y verás Apuesta por mí DJ Hasler Martínez De Varinas De Varinas